Y yo hablo como chupo quiera, y yo hablo como colombiano, como todo eso, esto lo he dicho un millón de veces Ya, a la p***, al final faraón no habla como peruano Panocha no es una jerga peruana Y faraón, así no hablamos los peruanos, así hablamos lo de la sierra de Perú Y lo de la sierra, lamentablemente, yo soy cerrano también Es no la educación que deben de tener Un peruano no habla como habla faraón Ese dejo de faraón no es de un nimeño, no es de un peruano Y Panocha no es una jerga peruana Panocha es una jerga venezolana Así que si van a jugar, jueguen bien, hijo de la granja Champion, champion, no es una palabra peruana tampoco No juegan, son idiotas, no son idiotas A mí qué me importa Que me estén criticando gente fracasada Gente racista que no han logrado nada en su vida Cuando en realidad, a mí lo que me importa Y lo que me hace feliz es que ya artistas como Ozuna, Arcángel, Anuel, John Zeta Y entre muchos más grandes artistas del género urbano Que ya están mundiales y llevan años en el género urbano Teniendo éxitos mundiales, haciendo giras mundiales Me la dan Me dicen que yo soy un artista real Un artista original Que estoy haciendo bien Mi trabajo de ser artista Que estoy llevando Que soy la cara de Perú actualmente Y lo estoy dejando muy bien Los grandes lo dicen Que hay muchas personas Lamentablemente Yo, Faraón Love Shady Estoy siendo víctima de racismo Lamento decirles que Lamentablemente existe el racismo Tanto aquí en Perú y en Latinoamérica La gente racista Lamentablemente no me quiere Ver triunfar Les duele que una persona Como yo O como otras personas Que Quizás no son blanquitos No tienen buena pinta de modelo Esos que no salen en la televisión Quizás yo no seré así Pero Yo tengo un talento, originalidad Y yo Soy un tipo real Y me muestro como soy Y eso A ustedes les gusta Y por eso me apoya Lamentablemente Hay racismo Y Y la gente Siempre Más que todo Saca eso Y lamentablemente Los racistas Y tanto la gente Que 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 son muy acomplejadas Me critican a mi Por mi forma de vestir Están mal Como van a criticar A un Dios como yo Por su forma de vestir En que mundo viven Que cerebro De cochinada Llevarán en su mente Que estén criticando La forma de como uno se viste Y todo eso Lamentablemente Dan vergüenza A esas personas Lamentablemente Y tristemente Existen esos tipos De personas Que aún En pleno siglo XXI Critican a una persona Por vestirse como quiere Y Esas mismas personas Esas mismas personas Son las que te llaman Que eres un meme Que eres un chiste Que no vas a lograr Ahí se dan cuenta Quien Quien realmente Es el problema Y que Que personas realmente Son fracasadas Ahí está Por eso Mis fans Reales Mis fans de mi música Que me siguen Por lo Artístico Que soy yo Por mis canciones Y todo Saben Que yo soy un artista Real Un artista original Que está representando El Perú A nivel mundial A su estilo Y a su manera Yo no Yo no soy un artista Común y corriente No soy una copia De copia De copias De copias De copias No A mi De que me sirve Ser un artista Ser una copia De copias Si yo hubiera sido Una copia De copias Jamás hubiera triunfado En esto De ser artista Jamás Hubiera sido Uno más del montón Y no hubiera logrado nada Pero como yo elegí Ser original Y Votar a la chingada Esos comentarios Negativos Racistas De gente acomplejada No escucharlos Y Enfocarme en mi carrera musical Y triunfar Por eso He triunfado Todos Y Y Y M Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!